La nueva clínica de Santo Tomás S.A.S. informa a la opinión pública que a nuestro centro asistencial ingresó el 1 de marzo del 2020 a las 11 y 22 de la noche un menor de 4 años procedente de Río Hacha, La Guajira, por ingesta de un cuerpo extraño. Siguiendo los protocolos pertinentes, a los pocos minutos fue valorado por un médico general quien le ordenó líquidos endovenosos y la realización de rayos X de cuello y toras de control porque el paciente trae un estudio de centro remisor. A las 6 de la mañana del día de hoy, 2 de marzo, fue examinado por pediatra de turno quien revisó los exámenes realizados y ordenó valoración por el especialista en gastropediatría quien a las 8 de la mañana lo evalúa y le ordenó extracción endoscópica bajo sedación la cual fue realizada a las 4 de la tarde con resultado exitoso por lo que se da alta médica con recomendaciones a los padres y o cuidadores porque a esta edad los menores deben estar al cuidado de sus padres. Cabe mencionar que la institución trabaja con el objetivo de prestar servicios asistenciales con calidad buscando siempre el bienestar para los usuarios.